Empezamos con el primer capítulo, con el primer episodio de los podcast que queremos hacer desde Datola. Hoy vamos a tratar un tema que no se suele tratar en el mundo de la analítica, porque en el mundo de la analítica siempre nos quedamos con la parte más bonita, con la parte de analizar el dato, de sacar unos reports chulos, unos informes super guays que se quedan en el cajón de los directivos, pero bueno, que a nosotros nos gustan y creemos que pueden ser muy útiles, de sacar esos insights, esas acciones que se pueden hacer en base a los datos, pero para tener todo eso necesitamos una base, una base que es la recolección de esos datos, tener esos datos, recoger todos esos datos, tenerlos bien y es algo que muchas veces nos olvidamos, que nos centramos en el análisis, pero nos olvidamos de toda esa parte de recolección. Entonces hoy queremos hablar un poquito de Eva, de las distintas formas que recolectar estos datos, de bueno, un poco cómo está ahora mismo en el mercado este tipo de soluciones. Hoy estamos aquí, que no os lo he dicho todavía, estoy yo, Eva, Tambráis, Pablo y Fátima. Hoy todavía no tenemos ningún invitado externo, que esperemos que muy pronto empecemos a tenerlo. Vamos a empezar esta conversación y me gustaría lanzaros una pregunta para romper el hielo, que es cómo veis vosotros esta parte más técnica de la analítica, si creéis que se infravalora en muchos casos, que parece como que los datos salen mágicamente y se autogeneran sin ningún tipo de esfuerzo y realmente yo creo que hay mucho esfuerzo por detrás y no sé, ¿cuál es vuestra percepción? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Quién se anima? Fátima, adelante. Bueno, pues a ver, yo creo que más que se infravalora, hay muchas veces ahí desconocimiento de todo lo que implica tener unas métricas en cualquier herramienta de analítica. Yo creo que es más un tema de desconocimiento que otra cosa. Eso por un lado, y por otro lado hay muchas veces que es un tema de tiempo, que los equipos de analítica, por desgracia, a día de hoy, analítica digital en todas las empresas, yo creo que todos lo vemos en nuestro día a día, que como muchos son una persona o dos. Otras, muchas veces, una consultora externa haciéndote esa parte técnica que muchas veces dejas de controlar, deja de estar de tu mano. Falta músculo, ¿no? Tienes un poco que falta músculo en la parte de analítica, como que... Bueno, yo creo que es cierto lo que dices, que igual que hay desconocimiento, que la gente cree que pones Google Analytics y ya está, ya tienes todos tus datos y se delega eso, como dices, en empresas externas y con eso ya estaría. Pero claro, hay mucho más que hacer, ¿no? El tema también está por parte de las empresas, porque Google Analytics te lo vende como una herramienta que tú llegas, metes el snippet de código y ya vas a tener, y ya tienes, y realmente ya tienes, ya tienes métricas, ya ves datos y te lo venden como esa herramienta que vale para todo el mundo. Ciertamente es así, pero cuando intentas profesionalizar, ves que hay muchas carencias o que los datos que te llegan o que se muestran, los tienes que coger con pinzas, tienes que matizarlos. Y eso es lo que cuesta muchas veces, pues, que la gente se dé cuenta. Y cuando vas más allá, todavía es peor. Parece que lo que marca la herramienta, sea de Google Analytics, sea la herramienta de marketing, cualquier tipo de herramienta, parece que lo que va en la herramienta va a misa. Me lo tatúo y es palabra de Dios. Sí, lo que me da la herramienta, independientemente de cómo se esté recogiendo eso, ¿no? Google Analytics me dice que tengo 2.000 páginas vistas, igual la implementación me las está duplicando, pero da igual, Google Analytics me dice que tengo 2.000 páginas vistas. Y no profundizamos en si realmente eso es verdad o no. Incluso el tema de que no sabemos ni qué es una página vista, que muchas veces pasa como es lógico, en plan de, y yo lo entiendo, yo si no estoy metido en el día a día de Google Analytics como estoy, puedo entender que no sepas todas tus métricas y no tienes por qué saberlas, porque al final, en plan de, me puedo guiar sobre esas métricas o no guiar, simplemente están ahí porque me gusta verlas. Pero en el momento que te profesionalizas o estás en el día a día con Google Analytics o otras herramientas, es importante conocer cómo funcionan esas métricas. Y creo que eso falta. Falta conocer cómo funcionan, conocer cómo tergiversar esas métricas. La gente sigue creyendo que sus datos aparecen ahí, mágicamente, y aparecen bien. Cuesta como decirles en plan de, pues, estos datos no están, pues, no están de todo. Todos los finos, ¿no?, que deberían tener. Es trabajo un poco, ¿no?, de los analistas también el hacer entender todas esas cosas. Y es interesante lo que decías antes de las páginas vistas, ¿no? No tienes, o sea, alguien de negocio no tiene por qué saber lo que es una página vista. Alguien que está fuera de lo que es el mundo de la analítica, o sea, las herramientas de Google Analytics, Google Analytics, la que sea, el saber que es una página vista o no, al final es un poco trabajo nuestro el transmitir, el traducir, ¿no?, de alguna forma, las métricas que se recogen en las herramientas hacia las preguntas de negocio que se quieren contestar al final, ¿no? No sé, Pablo, yo voy a preguntar a Pablo, ¿cómo afrontas tú esto con tus clientes? ¿Cómo les haces ver que, oye, mira, cuando estoy hablando de páginas vistas estoy hablando de esto? O cuando estoy hablando de un login estoy hablando de este clic de aquí y no de este otro. O sea, ¿cómo te enfrentas a esas preguntas? Pues sí, a ver, realmente es una lucha muy frecuente, ¿no?, la de intentar hacer entender de la importancia de todo lo que es la recolección de la información, ¿no?, no del hecho de obtenerla, los datos no aparecen ahí porque sí o no aparecen de la nada o de repente los tengo. Entonces, sí, en mi día a día, pues digamos que lo tengo que hacer mucho porque también es un trabajo, digamos, muy valioso, de un esfuerzo bastante, cuando ya tienes una analítica más personalizada, que ya quieres ir un paso más allá de aparte de las cosas que tienes más predefinidas, que te ofrecen las herramientas, ¿no?, para hacerlo, digamos, más fácilmente. Si quieres ir un poco más allá, pues el esfuerzo puede llegar a ser elevado. El esfuerzo se traduce, evidentemente, en dinero, ¿no? Y muchas veces, pues los clientes no son conscientes, ¿no?, de realmente de todo ese trabajo que es necesario para obtener esa información de la cual tú te vas a fiar después para realizar tus estrategias, para tomar tus decisiones. Y, bueno, realmente, pues sí que hay, como decíais vosotros, ¿no?, muchísimo desconocimiento en la parte de la gente que no es analista o que no está dentro, digamos, profesional dentro del sector. Y, básicamente, pues es formación, o sea, explicándoles un poco cómo realmente funciona todo el ecosistema, cómo realmente todo lo que está en la web lo vamos a intentar sacar, lo vamos a traducir, lo vamos a transformar y lo vamos a enviar a unas herramientas que ahí sí te van a poder mostrar pues toda esa información que tú necesitas. Pero primero hay que recoger. Y, además, un punto muy importante en este flujo, ¿no?, sería también el propio mantenimiento. Hay que recogerla y hay que mantenerla porque, bueno, que ahora mismo la hayamos recogido, que la hayamos recogido correctamente, la hayamos procesado, la hayamos almacenado de forma correcta no quiere decir que en unos cuantos meses, pues, continúe exactamente igual. Sobre todo en aquellos negocios que son dinámicos, que entiendo que a nivel digital prácticamente todos, ¿no?, te tienes que adaptar a las circunstancias de cada momento, vas a hacer cambios y todo ello puede causar auténticas catástrofes a nivel analítica, ¿no? Entonces, tienen que ser conscientes de, oye, sí, queréis hacer este esfuerzo, estáis convencidos de que la información es importante para vosotros, que sepáis que vamos a tener que hacer un trabajo previo para obtener este resultado final, que es el que te va a mostrar todos los datos que tú quieres y va a contestar a todas aquellas preguntas que tú te estás haciendo, pero que también, a partir de ahora, vas a tener que mantenerla. Si lo vas a mantener, ojo, quizás no sea... Quizás no merezca la pena que inviertas tanto tiempo y tanto dinero en esto. Es interesante toda la parte del dinero que comentas y demás, ¿no? Que al final no deja de ser, bueno, es una inversión, ¿no? Hacer toda la implementación técnica, pues, es difícil, ¿no? Y yo muchas veces me he encontrado con gente que de repente dice, no, yo quiero que me digas cuánto vendo, que eso Google Analytics se lo dice. Ya, pero para que te lo diga, tú tienes que hacer ciertas implementaciones específicas, ¿no? Tienes que implementar toda la parte de comercio electrónico, todos los eventos de comercio electrónico y demás. Y sí que es cierto que muchas veces los clientes no son conscientes de ese esfuerzo y que no es solamente un esfuerzo desde los analistas, yo creo, también del equipo de desarrollo, que al final tienen que integrar todas esas etiquetas, ¿no? Y el problema es que, por un lado, normalmente al equipo de desarrollo, la analítica le viene de rebote, no está integrada en sus flujos, o, bueno, a veces también pasa el plan en grandes empresas, por un lado, no está integrada en sus flujos. Integrarla a posteriori es un follón, es un follón. Después la subestiman. Va, son eventos, hago un pulso al data layer y ya está. Pero al final son mogollón de eventos, consumen mogollón de información, de una forma muy precisa. Y eso al final da lugar a que esa implementación, esa parte técnica que sobre el papel parece muy fácil, se complique. Y pues, por otro lado, también hay esa sensación de que esos mismos técnicos o otros equipos usmean a la competencia, usmean a otras páginas, pero si en el otro lado no lo hacen así, tienen igual analítica. Porque también hay un poco de que a veces en plan de parece que tener datos es relativamente fácil. Y hay muchas formas de obtener esos datos. Pero lo que igual falta un poco en este sector es ver los datos, pero a la larga distancia. En plan, a la larga distancia en el sentido de vamos a hacer la analítica para que en este mes este informe se rellene de datos o vamos a pensar un poco en montarnos esa infraestructura para tener una analítica potable a larga distancia. Sí, es pensar a corto plazo o a largo plazo, ¿no? El decir, oye, pues mira, vamos a hacer esto porque necesito estos datos que me están pidiendo desde arriba ya, entonces metemos estos cuatro eventos o vamos a hacer un proyecto de analítica serio para largo tiempo. Exacto. Y los metemos sin ningún estudio previo, de un día para otro, de un momento para otro y que funcione. A corto plazo y hay en acciones que no quedará más remedio y hay que hacerlo y fantástico. Pero tu proyecto de analítica no se puede basar en acciones a corto plazo porque si no a la larga lo que vas a tener en tu base de datos de analítica o de otras herramientas de píxeles, de terceros, van a ser datos que, bueno, igual si los datos siempre van de aquella forma, al final también pueden ser buenos datos para tomar decisiones. Pero digamos que cualquier proyecto de analítica debería tener una estructura y unos firmes. Y creo que muchas veces lo que falta es esos firmes porque esos firmes al final son muy complicados desde mi punto de vista. Vender, vender esa estructura, vender tal es muy complicado y pecamos de querer ya tener palancas para hacer acciones, para poder justificar ese desembolso. Esa inversión, sí. ¿Cómo lo ves tú, Fati? Yo creo que también como analistas tenemos una responsabilidad de entender qué conlleva esa implementación técnica, ahora que hablamos ya de la parte más de desarrollo, que muchas veces pedimos cosas sin sentido también, nosotros mismos. Y quizá con el largo de los años vas aprendiendo que no todo es necesario y que muchas veces hay que llegar a ese acuerdo, a ese entendimiento con la parte de desarrollo. Tenemos que ser conscientes de lo que implica a nivel técnico también muchas cosas de las que pedimos. Y creo que muchas veces pecamos de eso. Muchas veces por desconocimiento y otras porque, bueno, porque desconocemos un poco el negocio y pedimos cosas por si acaso. Y el por si acaso conlleva unos costes que no siempre se valoran. Y eso es nuestra responsabilidad, ¿vale? Y creo que todos nos hemos visto en la situación de pedir cosas que al final dices tú, ¿pero para qué? Si esto conlleva un esfuerzo enorme y la rentabilidad que le vas a sacar a saber, a tener esta información en la herramienta va a ser mínima, pero lo puedes sacar por otro lado, ¿no? Y creo que muchas veces que se nos olvida eso como analistas, ¿no? Que el por si acaso deberíamos de eliminarlo de nuestro vocabulario, ¿no? Y, bueno, tenemos que tener una base técnica, la verdad, para también llegar a entender cuánto esfuerzo supone, ¿no? Sí, en casos que de repente decimos, claro, muchas veces, ¿no? A mí que me ha pasado a veces, ¿no? El ejemplo típico de, no, se hace login desde aquí o desde allí o desde otro lado y es todo el mismo componente para el técnico y tiene que estar, viendo cuál fue la página anterior para saber si fue desde un sitio, fue desde el otro. O sea, eso requiere, tiene cierta complejidad a la hora de implementar y de desarrollar la analítica y hay que valorar si realmente necesitamos saber desde dónde o no, igual no es necesario en el momento en el que estamos. O que se cuela una página vista por medio que no debería. ¿Qué implicación tiene eso a nivel data? Pues a lo mejor cero o ninguna. Y muchas veces nos empeñamos, ah, no, en la validación, es que esto es incorrecto, es que esto me estás mandando a la página de login y realmente el usuario no está viendo la página de login. Y yo, pero, ¿cuánto afecta eso a la hora de analizar los datos? ¿Realmente te influye? ¿Realmente no? Pues muchas veces, o sea, yo creo que ahí es el punto esencial del del trabajo del analista, sobre todo en la parte de desarrollo a la hora de implementar, en la parte más técnica. No implementarla, pero sí tener este conocimiento de lo que suponen los datos que está pidiendo. Yo creo que ahí tiene que ir muy de la mano lo que es el analista con negocio y con el equipo de desarrollo, ¿no? Y ahí buscar ese punto de equilibrio, es decir, de la parte de negocio, intentar llegar con ellos a descubrir esas necesidades de información que realmente tienen. Creo que lo ideal es medir aquello que vas a utilizar de verdad en un periodo más o menos corto, medio plazo, no pensando a lo mejor de, bueno, quiero medirlo todo porque a lo mejor dentro de tres años quiero saber una información. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, ¿no? El esfuerzo, ¿no? El esfuerzo es muy superior para algo que no va a tener una repercusión real en el día a día, ¿no? Igual a lo mejor echas en falta en un momento determinado una información concreta, pero bueno, siempre estás a tiempo de seguir ampliando, toda esa información, de seguir recolectando nueva información, modificando ciertas cosas a medida que las necesidades informativas pues van cambiando también. Y eso, y muy de la mano con el equipo de IT, que es el que te va a valorar muchas veces ese esfuerzo cuando tú vas a decidir, o tú o el cliente o quien fuera, pues si merece la pena ese esfuerzo para lo que es el beneficio que vas a obtener de él. Por eso creo que sería lo ideal realmente conocer bien cuáles son las limitaciones técnicas o los requisitos técnicos y los requisitos de negocio. Aquí quería puntualizar que me parece muy importante que es el tema de negocio, porque claro, conocer el negocio parece en plan de, ah, hay que conocer el negocio, pero a mí profesionalmente me parece de las cosas más complicadas que te puedes encontrar en tu día a día conocer el negocio, porque cada negocio es diferente aunque sea un e-commerce, que es en plan de una tienda de ropa, ¿sí? La otra también es otra tienda de ropa, pero el negocio en sí son totalmente diferentes. Y conocerlo me parece complicado y me parece algo. Sobre todo cuando estás en consultora que te cae un proyecto de la nada y tienes que hacer el plan de analítica en X tiempo y el negocio no se conoce. Y realmente es imposible hacer bien tu plan de medición porque si no conoces el negocio, mala cosa. Claro, pero ahí lo que tienes que hacer un poco es intentar tener de cómplice, de aliado, de socio, agente interna del negocio que sí que conoce, digamos, su producto mejor que tú, las dificultades que tiene, los beneficios, las necesidades de información, al fin y al cabo, tú le puedes guiar porque a lo mejor conoces otros negocios de la competencia y sabes qué se está midiendo, qué se está utilizando, puedes darle pistas, pero el que realmente te tiene que ayudar en este trabajo es la gente interna, ¿no? Que al fin y al cabo es la que te va a dar esa visión. Es que habría como dos partes, ¿no? Por un lado está conocer el sector, ¿no? Que tú puedes conocer un sector, puedes conocer perfectamente el sector retail o lo que sea o e-commerce y saber cómo se recoge todo y cómo se implementa todo súper bien para un e-commerce y cómo sería la analítica para un e-commerce. Pero claro, es súper importante lo que decís, ¿no? Y conocer el propio negocio porque cada uno tiene sus propias historias, sus propios planes para los usuarios, sus productos distintos, sus categorizaciones, su web es totalmente distinta. Incluso un mismo negocio, ¿no? Podría tener como dos webs distintas que se tendrían que medir de forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí, yo opino como tú, Pablo, que ahí es clave. Si estás en consultora, es clave contar con alguien de dentro para ayudarte a definir todo eso y para ayudarte a entender qué es lo que ellos buscan, ¿no? Sí, y si estás en cliente, deberías ya de conocer el negocio. Deberías de conocer. Ahí lo que te tienes que nutrir es de los distintos departamentos. Eso es. Creo yo, ¿eh? De las necesidades de marketing. Y es responsabilidad de la empresa. De los necesidades de marketing. Responsabilidad de la empresa. Si contrata a un analista, saber que es un perfil transversal a todos los departamentos, el primer año a lo mejor lo único que tiene que hacer es empaparse de los procesos de la empresa. Porque si un analista digital no se empapa de los procesos de la empresa desde el minuto cero, ya me dirás cómo va a hacer bien su trabajo. Para mí es responsabilidad ya no de la persona que va para ese puesto de trabajo, sino también mucho de la empresa. Sí, que de la empresa a veces es como que se ha aísla, ¿no? A los analistas o están para un departamento específico o bueno. Pues se centran solo en marketing y no puede ser solo marketing. Tiene que estar integrado en IT, tiene que estar integrado en negocio, en estrategia, en muchos departamentos. O sea, para mí es un perfil transversal completamente y que debería de... Un poco lo que iba era al tema de, como comentó Fátima, en plan de igual la empresa tiene que entender que igual el primer año es que te empapes del negocio y aunque hagas tus cositas, igual hay un tiempo establecido para que conozcas el negocio. Y el problema que hay en estos sectores es que el analista está cogiendo contexto y se marcha. Es cierto que ahora mismo no es el tema, pero es en plan de cuando la persona empieza a coger contexto, cuando puede empezar a aportar valor, ya no está. Entonces es como realmente para hacer bien tu trabajo necesitas tener el contexto. Y realmente tal como se mueve el día de hoy el mercado, no hay tiempo. Sí, cuando lo coges te vas. Te vas, viene otro con otras ideas. Es difícil para las empresas también, ¿no? Es complicado, sí, sí. Y volviendo un poco a la parte técnica, ¿no? Volviendo al tema un poco original. Decías tú antes, Bryce, que muchas veces, que no es que se infravalorase, sino que las propias herramientas se vendían como que era todo muy sencillo. Como que, bueno, mete este pequeño código de Google Analytics y ya tendrás todos tus datos para empezar a analizar, ¿no? Que te lo venden así como que ya está. Y en la misma línea estarían un poco los Tag Managers, ¿no? Los Tag Managers que siempre se venden como, oye, esta es la solución para la gente no técnica. Con esto no vas a tener que depender de IT, ni de sus procesos, ni de sus ventanas de despliegue, ni de todas estas cosas a las que nos tenemos que acostumbrar los analistas. Y mi pregunta aquí es que, ¿qué pensáis vosotros sobre los Tag Managers? ¿Creéis que una persona, que realmente son para gente no técnica, que una persona sin conocimientos técnicos puede llegar a implementar una herramienta analítica con un Tag Manager, sigue necesitando siempre esa pequeña base para poder hacer cosas? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que realmente, a ver, se pueden hacer cosas. Depende también del momento y, a ver, puedes hacer las configuraciones sencillas, simples, de, bueno, me monto mi propio e-commerce y voy a intentar meter, al tener algún tipo de información más o menos predefinida. Pero, ojo, que muchas veces también es la que necesitas. Tampoco nos vamos a meter en informaciones demasiado profundas ni vamos a hacer preguntas demasiado complejas, ¿no?, para que nos respondan los datos. Se pueden hacer cosas. Es importante, yo creo, tener una base técnica, aunque no seas un experto, pero sí que es importante porque, al fin y al cabo, con todo este tipo de herramientas, lo que estás haciendo es meter mano en el código y que puedes también causar problemas graves que puedan ir directamente... A producción y puedes liarla mucho, ¿no? Que de repente deje de funcionar la página. Efectivamente. Exacto, exacto. Se la puedes liar mucho. Entonces, tienes que tener esos conceptos y saber hasta dónde puedes llegar. Tienes que ser muy consciente de las limitaciones que tienes, ¿no? Se puede. Yo creo que cosas básicas y, hombre, si tienes a una persona que te puede guiar, que sea más especialista en esto y te puede ir ayudando y te da esos conceptos clave y lo que puedes y lo que no puedes hacer, bien. Si realmente te lanzas a la piscina, eres muy atrevido, puede realmente provocar situaciones complicadas. Te puedes llevar una buena hostia, ¿no?, con una piscina sin agua. Eso es. Eso es. Creo que todos lo hemos visto o vivido situaciones en streaming. Incluso siendo técnico, las hostias vienen, así que eso es así. Después, hay muchas formas de usar un Tag Manager. Si imagínate, estamos en el proyecto de Datola, cualquiera puede hacer cosas porque no tiene trascendencia. Entonces, si estás jugando en casa, jugar con Tag Manager es como jugar con otro tipo de herramienta, como nosotros jugamos con Wordpress sin ser expertos en Wordpress. Después, cuando te profesionalizas, para mí el tema de jugar tiene unos riesgos. Y para mí es importante, no hace falta ser el súper técnico, pero tener unas bases para poder mirar ciertas cosas, ver que todo funciona, detectar ciertos problemas y corregirlos es necesario. Que te hace falta ser un súper técnico, ¿no? Pero sí que tienes que tener unas bases. Claro, que igual, o sea, también hay que quitarle el miedo a la gente no técnica, ¿no? Que tampoco es que haga falta ser informático para utilizar un Tag Manager, ni mucho menos, ¿no? Lo que hay que saber es cómo funciona, ¿no? Cómo funciona y cómo se integra quizás con la web y demás y tener, bueno, un poco lo que decía antes, Pablo, ¿no? Tener claras las limitaciones de cada uno, lo que puedes hacer, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no. Probar mucho, ¿no? Para mí las limitaciones vienen más de la mano del negocio en el que estés trabajando, de las dimensiones. O sea, si eres un proyecto personal tuyo, juegues primero. Sí, sí, ahí, claro. Ahí sin problema. Si ahora mismo te vas a dedicar a implementar cosas en Tag Manager o tu empresa se dedica a eso, lo normal es que esa gente que va a hacer cosas en Tag Manager o en Google Optimize o cualquier herramienta que inyecte código, debería tener unas bases para, en caso de que pasase cualquier cosa, fuese quien de solucionarlas. Todos esos proyectos van creciendo, darle una estructura, darle una escalabilidad que muchas veces es algo que falta en este sector porque, como cualquiera puede hacer cosas, me parece maravilloso. El problema es que falta esa parte más, digamos, más de planificación para que cuando el proyecto crezca, también las herramientas, los Tag Manager, los Google Optimize o Google Analytics puede escalar con el proyecto y eso creo que es lo que a veces nos falta en el sector. Pero después cualquiera persona puede tocar a un Tag Manager o cualquiera persona puede hacer cualquier cosa. Yo creo que a nivel, o sea, yo soy mucho más tajante. O sea, a nivel profesional tiene que haber un perfil técnico si el proyecto es profesional y es lo que dices, Bryce, o sea, un Tag Manager no significa que sea para todo el mundo, es una herramienta que debería utilizar un perfil técnico con una base de programación mínima, o sea, tienes que saber lo que es un Javascript, tienes que saber lo que es una variable, tienes que saber organizar el Tag Manager, sino aquello se vuelve, como hemos visto muchos Tag Managers ingestionables y para mí, si la pregunta es, ¿tiene que gestionar un perfil técnico un Tag Manager? Mi respuesta es sí, claramente, a ciertos niveles. Evidentemente, si estás jugando en un proyecto profesional, como nosotros en Datola, que al final es como un hobby, no, pero a nivel profesional yo lo tengo clarísimo, que una empresa mediana, grande, no puede pretender que un analista analice datos, saque, implemente y además eso todo fluya y sea acorde con el crecimiento de la empresa, eso para mí, mi respuesta es no, es inviable. Sí, yo estoy de acuerdo, es lo que comentaba un poco del momento, ¿no? Dependiendo de la situación, de las circunstancias de tal, se puede, sí, pero con cuidado y sobre todo eso, ¿no? De proyectos realmente profesionales, los cuales pues realmente pueden provocar grandes, bueno, grandes caídas, grandes hostias que, ¿no? Que te puedes pegar, ahí tiene que haber un profesional. También ese tipo de proyectos grandes se entiende que tienen una analítica ya completa, que tienen ya mucha, están mandando información a muchas herramientas distintas, tanto de analítica como de marketing, etcétera, etcétera. ¿Cuántos flu-likes hemos vivido duplicados? Uf, sí, no hemos vivido, uf, y seguimos viviendo, y seguiremos, y seguiremos, efectivamente. Exactamente. Yo lo que, mira, lo que sí que me está, no sé si vosotros tenéis la misma sensación, ¿no? Lo que estoy viendo últimamente un poco en lo que es el mercado laboral es que cada, no sé si, bueno, no lo sé si solamente lo veo yo, pero veo como que se están buscando perfiles como más 360, ¿no? Más perfiles que te piden como que seas ese analista que explota los datos, y al mismo tiempo ese perfil técnico que recoge esos datos y tal, ¿no? No sé si es una sensación, porque me han coincidido ahora en los últimos tiempos ese tipo de, ese tipo de ofertas, de ver ese tipo de ofertas y tal, o... Pero, pero, existe, o sea, mi pregunta es, o sea, existe, claro que habrá, ¿no? Como todos, siempre hay mislos blancos y unicornios. El tema es, ¿es fácil de encontrar una persona que sea realmente buena analizando y extrayendo insights y extrayendo cosas de valor de los datos y a la vez te implemente bien un tag manager, sea bueno técnicamente y demás? Porque, porque es muy difícil, es como cuando, cuando en desarrollo hablas de esos perfiles full stack, ¿no? Que te hacen bien el backend y el frontend, o sea, normalmente cuando se pide ese tipo de perfiles hay muy poca gente que pueda hacer todo, ¿no? Que, que lo mismo te implemente genial Google Tag Manager, que te haga un data studio de la leche, que te diga, oye, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, porque no están diciendo los datos. O sea, me parece súper complicado tener un perfil así. Pero ya solo mantenerte actualizado de todas las herramientas es imposible, o sea, yo diría que, hombre, si tienes dos vidas, no duermes y no tienes vida social y, no sé, puede que en un cierto momento de tu vida, que no tienes nada que hacer, pues seas experto, pero al final es un control de herramientas, quiero decir, puedes tener una base un poco de todo, ¿no? Pero tú para ser profesional, pues tienes que tener un control del tag manager, tienes que tener un control de Google Analytics, tienes que tener control de herramientas de reporting. Entonces, mantenerte a nivel profesional tal y como evoluciona todo a día de hoy me parece imposible. Yo no sé si existe, yo no lo conozco a día de hoy. Yo tampoco, yo tampoco. Yo tampoco, yo tampoco. Quieran encontrar esos perfiles, que es normal, ¿no? Es pedir la carta a los reyes magos, es como cuando, no sé, en desarrollo móvil, la gente que te piden que sepas de Android, de iOS y además me haces la web también, ¿sabes? Y es como, a ver, no, o sé de una cosa o sé de la otra, porque es que son muy distintos. Entonces, claro, está guay esos perfiles que tienen visión completa y yo creo que sí que se puede tener una visión completa, pero a alto nivel. Ir al detalle de gestionar súper bien Tag Manager y de gestionar súper bien Data Studio y Google Analytics, me parece complicado con lo que dice Fati, que son muchas, muchas aplicaciones que hay que controlar mucho y ser experto en todas. Para mí es una madurez del perfil brutal. Cualquier año, si tocando muchas partes, tienes que, y me parece complicadísimo, me parece frustrante para el perfil porque al final el perfil tiene ciertas inquietudes o le gusta más una parte que otra y ese perfil 360, yo siempre estoy muy a favor de tener esas bases, de tener la visión, que es muy complicada conseguirla, pero es súper importante tener la visión en este sector y es complicado y no siempre a todo el mundo le gusta y mucha gente y termina marchando por otros sitios porque al final encaja más con su forma de, bueno, con su carrera profesional, pero el tema de ser 360 yo creo que es uno de los grandes problemas y frustraciones que sufrimos porque al final yo ahora mismo en plan de una persona más técnica, me encuentro más cómodo en la parte técnica y me toca reportar a dirección y sufro. Yo lo veo como, bueno, pues como un camino que tengo que experimentar y que me viene bien profesionalmente, pero igual dentro de X años, una vez que consiga unas habilidades mínimas, digo, ahí os quedáis, ¿sabes? Y si sigues con la parte técnica del reporting, porque igual no me aporta el sentido de reporting, como un entusiasmo, pero es en plan de, me encanta tener esa visión porque me parece necesaria, me parece un plan de tienes que tener esa visión de herramientas, tienes que tener esa visión de todo lo que se mueva a tu alrededor, pero es muy complicado, no puedes saber de Google Ads, no puedes saber de las 20.000 herramientas de marketing y hacer tu trabajo y hacer en plan validación, diseño etiquetado, reporting, implementación, porque no das. Me parece súper interesante la parte que dices de también de lo que te gusta, ¿no? Porque sí que es cierto que también es muy distinto el trabajo de implementar o de hacer la implementación de analítica con respecto a hacer el reporting y tomar decisiones y demás hacia dirección o, bueno, hacia quien sea, ¿no? Es muy distinto y claro, y no a todo el mundo le gusta lo mismo, ¿no? Yo creo que hay cabida para todos y igual es un poco lo que decía antes también, Pátina, de que las empresas tienen que darse cuenta de que si quieres tener una buena implementación tienes que tener ese perfil técnico y si quieres tener una persona que te saque los datos y exprima esos datos y le saque todo el jugo, tienes que tener una persona más de negocio, más analista y, bueno, si tienes a alguien que tenga esa visión global ya me parece mucho poder conseguir a alguien que tenga esa visión global que no hay tanta gente tampoco. Y para tener esa visión global no vale con hacerte 15 masters, hace falta tener X años en el sector, no pivotar a 15 sectores diferentes y mantenerte en plantar porque es muy complicado porque al final es una visión muy transversal que afecta a muchas áreas y cuesta sus años cogerla. Bueno, mensaje para las empresas que nos están escuchando, claramente. Sí, a ver, yo creo que aquí podríamos dividir en dos tipos de perfiles, ¿no? El perfil como súper especializado, que yo creo que, bueno, pues es más técnico, más en la parte de análisis de negocio, más en la parte de análisis de algoritmos, data science y todo eso, ¿no? Más el análisis más profundo. Y después estaría, digamos, el perfil más... que no llega a esa profundidad, ¿no? Pero que sí que tiene visión un poco más de las distintas partes, ¿no? A ver, yo creo que incluso el perfil especializado tiene que tener una visión también de las otras partes más limitada porque realmente se tiene que especializar en algo y dedica su tiempo y esfuerzo en eso que le gusta, en lo que trabaja, en lo que cayó por casualidad o lo que fuese, ¿no? Pero sí, ¿no? En ese sentido hay otro tipo de perfil que a lo mejor no quiere o no pudo o le coincidió, que no profundizó tanto en ninguna de las ramas o a lo mejor en un momento determinado en una sí y después en las otras dos fue adquiriendo conocimientos poco a poco y al final se quedó pues un poco en ese sentido de sí, tengo una visión de 360, es cierto que necesito para ciertos tipos de desarrollos pues al especialista técnico, al especialista de análisis de negocio a lo mejor y al especialista en temas de data science y quiero hacer análisis predictivos o de otro tipo de análisis más complejos, ¿no? Pero yo creo que hay esos dos tipos de perfiles, de hecho el segundo tipo, ¿no? El que es así más genérico quizá es un buen perfil para poder coordinar equipos de especialista, perfiles de especialista, ¿no? Sí, un poco para estar ahí a la cabeza, ¿no? Y diciendo, oye, pues como tengo esta visión global, pues sé que esta tarea o esto lo tiene que hacer esto, esta gente, estas otras cosas, esta otra parte del equipo, un poco ahí de coordinación. Sí, e incluso, aparte, la misma persona, incluso la misma persona en momentos vitales profesionales, en su vida profesional, pueden variar, ¿no? De a lo mejor de un perfil a otro en ese sentido, a lo mejor pues yo en un momento determinado, pues mira, prefiero un plan involucrarme más pues con la parte técnica o hacer algún, adquirir algún tipo de conocimiento en otro, sabiendo que no va a ser tu especialidad, ¿no? Porque lo que dice Bryce, cualquiera de estas profesiones son años y años de nutrirse, ¿no? Y cada año que pasa, pues un año más sabio, entre comillas, ¿no? Que eres en esa rama. Porque de repente te sacan Google 24 y estás jodido, ya tienes que empezar de cero. Sí, sí, porque claro, justo, justo. Al final hay unas bases que muchas veces no nos damos cuenta o las adquirimos mismo por error, por error no, pero por circunstancias las adquieres y no te das cuenta que las estás adquiriendo y al final son las bases para pelearte con cualquier herramienta. La clave para hacer cualquier, imagínate, para ser un buen técnico en la parte de analítica es tener esa visión global, porque si no tienes esa visión global no vas a hacer bien tu parte. La clave de un analista es tener esa visión también global, pero ¿qué pasa? La visión global tarda años. Esa base de formación, a base de que te peleas con diferentes departamentos o que pases por diferentes departamentos, es a base de muchas historias. Sí, bueno, pero al final es un poco lo que dices, que necesitas esos años de experiencia a pegarte en distintos sitios y demás. Y al final la experiencia y estar en distintos sectores y demás es lo que te va dando las tablas también para el futuro. Pues no sé, ha sido súper interesante todo esto. Yo creo que podemos ir cerrando, no sé si queréis comentar algo más de esta parte que al final empezábamos un poco con la parte más técnica de recolección de datos, pero que hemos tocado varios palos. No sé, ¿queréis decir algo así para finalizar? ¿Algo que queráis comentar? Nada, yo sobre todo eso, hacer hincapié en la importancia que tiene todo lo que es la parte de la recolección, que es la parte olvidada, la parte que no se sabe todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo que conlleva realmente poder tener esos dashboards o tener esa información que nos va a ayudar en toda la toma de decisiones, las estrategias, tan importante. Porque al final, dependiendo de tu negocio, pues seguro que a esos datos vas a invertir pues un dinero en marketing o vas a cambiar tu web o vas a cambiar tu producto incluso. Y bueno, todo eso parte de la recolección de esa información, de que esté bien tratada, de que esté bien procesada y, bueno, darle la importancia que se tiene eso. Y súper importante, ¿no? Lo que decías tú antes, que lo comentaste antes también y que, bueno, y que escribiste también en el post de Datola de la calidad de los datos, ¿no? De ese mantenimiento, ¿no? Que es súper importante que, oye, no es llegar, oye, me hago la web y meto la analítica y ya está y lo dejo ahí cinco años, ¿no? Eso, igual que la web evoluciona y la vas cambiando, la analítica evoluciona y la vas cambiando también. Entonces, esa parte de mantenimiento es súper importante. Pues nada, ha sido genial estar aquí con vosotros compartiendo este ratito y poco más. Os esperamos en el próximo capítulo que hagamos del podcast. No hay tema todavía, si queréis sugerirnos alguno, adelante. Somos todo orejas. Y nada, con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Únete a la comunidad en datola.es. Y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info.datola.es. ¡Súbete a la ola!